El célebre actor de Hollywood, Robin Williams, falleció el 11 de agosto a los 63 años de edad, dejando un legado actoral que marcó a distintas generaciones. Una depresión agudizada en las últimas semanas lo habrá llevado a tomar la decisión de acabar el mismo con su vida. Aún así, sus fans lo recordaremos no por su muerte, sino por los incontables momentos de risas y alegrías que nos hizo pasar. Robin, by Lauren Williams, nació en Chicago el 21 de julio de 1951. De sus más de 100 caracterizaciones en el cine y televisión, hemos resumido aquellas en las que resaltó su versatilidad. William saltó a la fama gracias a la serie More in Indie, serie de televisión en la que interpretaba a un extraterrestre con el que tuvo un éxito arrollador. Por el riesgo de quedarse encasillado en el papel, lo abandonó. Posteriormente, obtiene el protagónico de Popeye, aunque la película no tiene mucho éxito, da a conocer a William a las audiencias del cine. En Buenos Días, Vietnam, Robin Williams interpreta a un locutor destacado a Vietnam. Su labor no es nada fácil, ya que él debe animar a los jóvenes soldados a través de la radio. La sociedad de los poetas muertos protagoniza a un profesor de literatura en un internado para varones lleno de prohibiciones, normas a cumplir y presiones para ser los mejores. Él busca llevarle a sus alumnos la sensibilidad hacia el arte y la vida. Pescador de ilusiones William interpretó a un guagabundo con problemas mentales llamado Parry, que dice ser un caballero medieval en busca del santo grial. William demostró su faceta dramática y lo plasmó en la película Retratos de una obsesión, convirtiéndose en uno de los grandes actores contemporáneos. Una de sus películas más añoradas es Papa por Siempre, donde Daniel, su personaje, se hace pasar por la señora Luthfire, un gran y entrañable personaje. En Jumanji, Alan Parry descubre un juego de mesa mágico en el que queda atrapado. 25 años después, dos niños se encuentran en el juego y descubren la magia que encierra. Y a un Alan Mayor, salvaje y desalineado, interpretado por Robin Williams. Para el año de 1996, actúa formidablemente en el drama cómico Jack, donde interpreta a un niño de 10 años que tiene una enfermedad que lo hace ver de 30 años mayor. En 1998, el actor da vida a un médico, que ve en la risa y el humor una buena terapia, para que sus pacientes olviden los malos momentos e incluso mejoren su salud. Otra cinta que deja William es la historia de amor que trasciende la vida, en el drama Más allá de los sueños. Obteniendo grandes críticas por su actuación. En El Hombre Bicentenario, interpreta a un robot humanoide inteligente, Andrew, que con el pasar del tiempo va adquiriendo sabiduría y sentimientos. Entre las películas más recientes destacan, Insomni, El Hombre del Año, La Memoria de los Muertos, Noche en el Museo Parte 1 y Parte 2, y Licencia para Casarse, entre otras. No omito mencionar que fue ganador del premio de la Academia por su papel de profesor en Mente Indumable, ganador de 5 globos de oro, uno por el honor a su trayectoria cinematográfica, por el papel de papá por siempre, pescador de ilusiones, buenos días Vietnam y por supuesto por la serie Mort y Mindy. William luchó con gran esfuerzo para conservar su personalidad única y convertirse al mismo tiempo en un excelente actor de carácter. En todas sus actuaciones, ya fuera loco o tierno, bueno o malo, Sagazo Santurrón siempre mostró su empatía notable, no solo con la gente a la que por significaba, sino con el público. Descanse en paz, un grande del cine. Hasta pronto.